Somos Fútbol y Más. Ahora llegamos renovados y con un panel de primera, compuesto por experiencia y juventud, Alex Maticorena y Pablo Flores. Además contamos con nuestros invitados Daniela Ferradas y Chevaristo. También tenemos entrevistados nacionales e internacionales durante nuestro programa. Nos puedes seguir de lunes a viernes de 10 y media a medianoche vía Facebook y Youtube y la secuencia que causa furor, Alobartu, donde podrás ganar premios como entradas, pelotas, camisetas y mucho más. Anuncia con nosotros, tenemos los mejores planes de publicidad para ti. Escríbenos al WhatsApp 983-671-004 o arroba el pulsante en Instagram y Twitter. Fútbol y Más llega gracias a Fútbol y Más Apuestas.